A pesar de que el príncipe Harry y Meghan Markle fueron los grandes protagonistas del fin de semana, tal parece que otro miembro de la realeza británica también se robó muchas miradas, en especial entre las solteras que asistieron a la boda, Louis Spencer, Viscount Althorp. Tras la bella ceremonia que unió en matrimonio a los duques de Sussex el pasado sábado 19 de mayo y que paralizó medio mundo, la presencia del apuesto rubio de 24 años comenzó a hacerse notar en las redes sociales y pronto se descubrió que se trataba de un primo de los príncipes Harry y William. Acompañado de su madre, Victoria Aitken, y sus hermanas Lady y Elisa y Lady Kitty Spencer, el galante joven miembro de la realeza no pasó desapercibido a su llegada a la boda y pronto se convirtió en tendencia entre los internautas. Muchos hasta se atrevieron a mencionar el parecido entre Louis Spencer y sus primos parecido físico que se debe a que su padre, Charles Spencer, es nada más y nada menos que el hermano menor de la fallecida princesa Diana. Suscríbete a nuestro boletín según lo reveló la revista People a través de un informe en su sitio en línea. El sex appeal del miembro de la familia real también fue heredado de su madre, quien era una reconocida modelo antes de casarse en 1989. Pero su parentesco familiar con Harry y William no es lo único que ha captado la atención de las seguidoras de la familia real británica, pues medios también han reportado que el joven aún se encuentra soltero.